¡Dichoso aquel que ha sido absuelto de su culpa y su pecado! ¡Dichoso aquel en quien no encuentre a Dios! ¡Ni delito, ni engaño! Ante el Señor reconocí mi culpa, no oculté mi pecado. Te confesé, Señor, mi gran delito, y Tú me has perdonado. ¡Dichoso aquel que ha sido absuelto de su culpa y su pecado! ¡Dichoso aquel en quien no encuentre a Dios! ¡Ni delito, ni engaño! En el Señor alegrense los justos y llénense de gozo. ¡Dichoso que los hombres de recto corazón lo aclamen jubilosos! ¡Dichoso aquel que ha sido absuelto de su culpa y su pecado! ¡Dichoso aquel que ha sido absuelto de su culpa y su pecado! ¡Dichoso aquel en quien no encuentre a Dios! ¡Ni delito, ni engaño! ¡Dichoso aquel en quien no encuentre a Dios! ¡Dichoso aquel en quien no esté no entonces! Gracias.